Salveme con tu Llévame donde logres curar La enfermedad mientras respiro Cuanto más estoy acuerdando de ti Me acuerdo de ti Llévame donde nos pierdan de vista En cualquier ciudad Que nos borren del mapa Sin preguntar Mientras los habitantes Que viajan de noche Nos cuentan historias Para aprender Los asuntos pendientes Las maneras de ver Recuerdo de ti Me acuerdo de ti Me pareces hoy También has logrado Alcanzar Acaso las sombras Transforman las ondas De lo que pasó De lo que pasó Día de la ciudad No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.